Rápido suscríbete y deja tu like en menos de 5 segundos o si no tendrás la peor suerte de todo Minecraft Así que por favor, venga rápido, suscríbete, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trolerototas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo, Jaliluski Hola, soy Jaliluski Y hoy amigo mío nos encontramos en un nuevo cazador versus youtuber Y es que, oh youtuber versus cazador Y es que hoy amigo mío voy a ser el youtuber más pequeño de toda la galaxia Mira, atento ¿Cómo quieres que te encuentre yo así? Sí, sí, pero tranquilo porque tienes un GPS donde te indica dónde estoy Entonces vas a poder, ¿sabes? Vas a poder encontrarme Yo voy a poder ir cambiando durante la partida, por así decirlo Bueno, pues el hacerme grande, el hacerme pequeño, ¿ves? Es que para que, para que me veas cuando tal y cual Porque obviamente si tengo que, si tengo que huir ahora así Te das cuenta, ¿no? Que he tardado cinco años A ver Así que... Eh, ¿qué haces? Perdóname Por nada, me voy Cuenta ya Adiós La versión de Jaliluski En la descripción, vídeo exclusivo, ¿eh? La visión de, bueno, el punto de vista ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Cuántísimo, man? Vale, me tiene que dejar dos minutillos, ¿de acuerdo? Y he pillado también Hola, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que ha dejado aquí el lorito? No me lo puedo creer Un regalito del lorito, jeje Muchísimas gracias Vale, me lo llevo todo Me lo llevo todo Y tenemos pan Que sí que, en verdad, que no había puesto pan para mí Pues mira, todo esto Lorito, te lo agradezco Pero bueno, chicos Lo que tenemos que hacer, básicamente Es usar lo de ser pequeños Para escondernos del Jaliluski Más que nada Porque si no, pues, como comprenderás Va a estar la cosa complicada Así que, bueno Voy a hacer pan por aquí Eh, pero oye Ay, ay, ay Que se me complica Vale, a ver Esto por aquí Vale Y esto por aquí Vale, 45 de pan Yo creo que está más que bien Tenemos el GPS Vale Que con el GPS Pues nos puede encontrar Y quiero saber Hay herrería en esta Voy a quitarme ya la selitra Porque no la puedo usar Eh, no hay herrería En este En este magnífico pueblo, ¿verdad? No tiene pinta Vale, pues nada Vámonos con el ¿Sabes? Con un magnífico barco Nos vamos a ir hacia allá Y a intentar Encontrar una Bueno Encontrar una mina O encontrar algo No sé Voy a pillar un montón de madera Porque es que si no Ya os digo yo Que está la cosa fastidiada Si no tienes madera En este videojuego Y sí que es verdad Que podría haber aprovechado La mesa de crafteo De donde he hecho el pan Pero bueno No pasa nada Así que nada Vamos a hacernos pequeños En cuanto veamos Que Hayuski se acerca Y demás Así que mira Vamos a hacer todo en madera Esto por aquí Eh, esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer Yo creo que un pico normal ¿Vale? Y esto me lo llevo Me lo llevo Eh, me haría un barco Y me iría Me haría un barco Pero, este Vale Creo, creo Vale Digo creo Porque no lo sé Pero creo que esto es una mina O una rabín Me ha dado a mí La sensación Pequeña sensación No sé hasta qué punto De sensación fiable es Pero a veces hay que fiarse De las sensaciones Y mis sensaciones son Maravillosas Eh, jeje Un like No, o sea Quiero decir Que vista de lince Hayuski Eh, aquí hay muchísimo hierro Eh, aquí hay muchísimo Muchísimo hierro Pero muchísimo Muchísimo, eh Vale, te vamos a hacer Rápido Un pico de hierro Eh, os imagináis Que consigo matarle Os imagináis Que consigo matarle Eh, poquísima broma Eh, vamos a pillar Todo el hierro Vamos a pillar Todo el hierro Y hacer Eh, hacer Eh, madre mía Que viene con la selitra Pero por favor Que rápido viene el tío Es impresionante Con la selitra Puede volar Que da todo el gusto Vale Vamos a pillar un poquito Un poquito aquí Un poquito allá Un poquito aquí Un poquito aquí Vale, tengo un montón De, de, de piedra también Tengo que llevar cuidado Porque se está acercando ya el tío Y hay que tener un poco de ¿Sabes? Un poquito de ojo Un poquito de ojo Vale, eh Hay agua Había agua por aquí Hay ovejas Ovejas Cuidado con las ovejas Eh, pilla esto Rápido, rápido, rápido Vale, rápido Vale, esto Y me tiro al agua Vale, vale, vale Vamos a pillar más hierro Y vamos a, vamos a bajar a la mina Vamos a bajar a la mina A ver si hay alguna especie De, yo que sé De laberinto y lo que sea Vale, tenemos 14 de, de hierro Tenemos bastante Hay que pillar más Eh, no sé si esta mina bajará A lo mejor acabo de cavar Mi propia tumba Porque como venga Me va a encontrar Y estamos fastidiados Así que rápido Esto por aquí Esto por aquí Un poquito de hierro Para poder cocinar Y de hierro De, de, de carbón Y, eh Aquí hierro Aquí hierro Rápido, rápido Me llevo estos cuatro Y me voy, eh Estos cuatro y me voy Eh, pues bueno Me voy o arriba o abajo No sé si hay una mina por aquí Que baje o algo Si la hay, me bajo Si no, pues toca salir de aquí A ver, eh Por aquí, por aquí baja Por aquí baja Por aquí baja Por aquí baja Uy, madre mía Esto como baja Madre mía Eh, perfecto Hierro, no Hierro, ok Aquí hierro, aquí hierro Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Llévatelo todo Llévatelo todo Necesito hacerme full hierro, eh Necesito full hierro Necesito full hierro Necesito full hierro Necesito el full hierro Y matarle Necesito el full hierro Y matarle Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Llévate todo esto Vale, perfecto Lo tengo Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Que viene, que viene Que viene, que viene Rápido, rápido Corre, corre, corre Eh, por aquí Por aquí, por aquí A ver, espérate Fastidado Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Mira, más hierro Más hierro Eh, pero como baja Como baja Es increíble Como baja Es increíble Vale, vale, vale Eh, tú Flota, flota, flota Flota, flota Uf, vale Ya está Vale, vamos a hacernos Rápidamente Esto por aquí Eh, esto por aquí Dos, pues dos Y esto, y esto Y ahora aquí Aquí, aquí Y aquí Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Vamos a hacer una cosa Y es que Olito, bloques Rápido aquí Espérate, espérate Mira, mira, mira Vamos a, vamos a tapar aquí Mira Vamos a tapar así Vamos a tapar un poco Vale, vamos a tapar así Un poco Porque no me fío De que venga Justo Y me mate Vale Así que vamos a Vale, vale, vale Ahí, cubrimos Vale, así Así yo creo que Cubrimos un poco Yo creo que así Cubrimos un poco Yo creo que así Cubrimos un poco Vale, aquí hay oro No habrá No habrá algo de diamante ¿No? Porque como haya diamante Ya me colono No, no hay nada No hay nada de diamante Vale Vale Vamos a hacernos Eh, una espada Rápido, rápido Rápido, rápido Esto y las botas ¿Vale? 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 A las muy malas Como venga Como venga Toco hacerse pequeño Está ahí Está ahí, chicos Está ahí Está ahí Eh, a ver si me hago una pechera Si me hago pequeño Si me hago pequeño Si me hago pequeño A las muy malas Creo que está bajando Creo que está bajando Rápido Necesito dos Dos más Dos más Uno Dos Pechera, pechera, pechera Tenemos pechera Vale A lo mejor con esto Le podemos enfrentar A lo mejor con esto Le podemos enfrentar Porque yo vengo Me hago pequeño Hago así ¿Vale? Uy, parte grande Me hago pequeño Voy a poner De hecho esto aquí ¿Vale? Me hago pequeño ¿Vale? Corremos ¡Ay, que está súper lejos! Espérate, creo que Rápido, puedo hacerme Rápido, puedo hacerme Dos Dos, uno más Me hago el casco Uno más y me hago el casco Estamos súper protegidos aquí Muchísimo cuidado Uno más, uno más Aquí El casco, el casco, el casco El casco, el casco Lo tengo Vale, me hacen falta pantalones solo Solo me hacen falta pantalones Solo me hacen falta pantalones Eh, escúchame Podemos cocinar más rápido Si hago uno de hierro más O sea, uno de hierro No, un horno, un horno Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido que viene Rápido que viene Así está ¿Vale? Con esto Y con esto Y con esto Y lo he quitado justo Qué mal Vale, lo ponemos ahí Ahí Eh, vale Cinco Esto, uno Lo colocamos aquí rápido Y este aquí también Que no venga, que no venga Que no venga, que no venga Que no venga, que no venga Cuidado Cuidado, vale Este ya está Tenemos seis Rápido, uno Rápido, uno Uno, 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 uno Full hierro Chicos Full hierro, chicos Full hierro, vale Él tiene espada de diamante ¿Vale? Él tiene espada de diamante Él creo que No, tiene espada de diamante ¿O no? No me acuerdo Creo que no Creo que no tiene No me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Y vamos a intentar jugar Con el hecho de poder ser pequeños ¿Eh? Vamos a jugar con el hecho De poder ser pequeños Porque lo podemos destrozar Básicamente Porque él no No va a tener puntería Para darnos, ¿vale? Así que vamos a venirnos aquí Y hacemos club Vale Somos pequeños Vale, hay que jugar con esto Hay que jugar con esto Somos pequeños otra vez Vale, no sé dónde está Madre mía Es que si tengo que ir así Voy a tardar la vida La vida Como pan Vale Lo aguantamos Aguantamos esto Lo aguantamos Pequeño Uf, hay un zombie gigante allí Es impresionante Vale Hemos sobrevivido Sobrevivido Vale Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por pequeño Otra vez Esto me dispara ¿Me dan? No me dan, ¿verdad? ¡Oh! ¿Y cómo me da? ¿Cómo me das? Es imposible que me des Es imposible Es imposible No tiene sentido Muérete 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 Eso es ¿Y cómo se pelean? Los que se pelean Se desean Mué, mué, mué Lo digo yo Que me estoy peleando con Hardy ¿Sabes? Eh, a ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Hayuski? Que quiero pegarme con él Quiero aprovechar Mis habilidades De miniatura Mis habilidades De miniatura Eh, no sé Donde se habrá ido Eh, es que ahora parece Que le esté cazando yo A él, eh Cuidado Cuidado con el cazamiento Cuidado Cazamiento Me voy a cazar Con el niño Creo que está por aquí, eh Creo que está por allí Creo que está por allí ¿Dónde se ha ido el tío? Eh, eh ¿Qué es esto? La fiesta de los La táctica De hacerse pequeño Iba a ser perfecta ¡Me cago en todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!